Una noche de verano, la tierra del dólar fue lo que todo Chicago vio Déjenme explicarles que cuando el señor Alcapón de la ciudad se adueño A su pandilla llamó, por las fuerzas del señor me invadió Y llorar, la noche que Chicago se murió Hermano que noche mandó Dios, hermano que guerra tan atroz Gloria y paz, mi madre oí llorar La noche que Chicago se murió Hermano que noche mandó Dios, esa guerra todo el mundo vio Yo la vi, el sonar en las calles fue